¡Hola, hola! Hoy es viernes 23 de diciembre y esto es lo más trending en internet y redes sociales. El próximo domingo es Navidad y Google lo sabe, por eso estrenó un Doodle esta mañana donde nos desea felices fiestas decembrinas. Nosotros también aprovechamos para desearte la mejor de las Navidades. Esperamos que te la pases muy bonito y que disfrutes mucho al lado de tus seres queridos. Te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Elliot Channel. Ayer por la noche se llevó a cabo el partido de ida de la final del torneo de apertura 2016 entre América y Tigres. Fue la tendencia más importante del jueves y vaya que el juego estuvo emocionante. El marcador quedó en un empate 1-1, así que el partido de vuelta lo definirá todo. Este se juega el próximo domingo 25 de diciembre, de modo que la botana para verlo básicamente consistirá en el recalentado. ¿Tú a quién le vas en la final? No dejes de decirnos en los comentarios. Hoy en la madrugada Afriquilla Airways se convirtió en trending topic porque un avión de esa aerolínea proveniente de Libia fue forzado a aterrizar en Malta después de ser secuestrado por dos hombres. Los secuestradores portaban granadas de mano, con las que amenazaron a hacer estallar este avión en el que viajaban 111 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Shawn Mendes sorprendió a sus fans este jueves con el lanzamiento de un nuevo álbum en vivo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Nadie se lo esperaba, así que la noticia causó conmoción en Twitter y el hashtag Live at MSG Midnight se convirtió en trending topic de inmediato. Si te gusta la música de Shawn, ya puedes descargar este material en iTunes, donde podrás ser parte del increíble concierto que ofreció el pasado 10 de septiembre en ese escenario tan emblemático. Leslie, Karen y Rafa inician el 2017 con el pie derecho, ya que aparecen en la portada de enero de la revista 15 a 20. Lo mejor de todo es que cada uno tiene su propia portada, así que puedes comprar la revista donde salga tu polinesio favorito, aunque sabemos que vas a querer coleccionar las tres. Si ya tienes tu revista, no dejes de decirnos en los comentarios qué te pareció y qué portada fue la que elegiste. ¿Sabes quién es Dudolf? Se trata de un diseñador gráfico de Hungría que se ha hecho muy famoso en Facebook gracias a sus ilustraciones donde nos reta a encontrar personajes escondidos, muy al estilo de Dónde está Wally. Lo conocimos el año pasado porque se hizo viral uno de sus diseños donde teníamos que encontrar un panda oculto entre un grupo de muñecos de nieve, ¿te acuerdas? Pues esta Navidad, Dudolf ha vuelto a lanzarnos un reto. Tenemos que encontrar una oveja perdida entre un grupo de caritas de Santa Claus. Nosotros la encontramos en 7 segundos y queremos saber cuánto te tardas tú. Te dejo el linkcito de la imagen en la descripción para que lo intentes. Hay personas que se toman la Navidad muy en serio y para muestra está una nueva tendencia que ha surgido este mes en Instagram. Se trata del Christmas Tree Hair, o sea, arreglarte el pelo para que se vea como un arbolito de Navidad. Algunos de los peinados tan elegantes que podemos encontrar con este hashtag incluyen esferas de tamaño real, moños, estrellas y hasta luces. ¿Te imaginas que una de tus tías llegara con un look parecido a la cena de mañana? Sin duda, sería algo épico. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video de nuestro viaje a Puebla junto con Reno Rojas y Alex Tienda. Nos la pasamos muy cool porque ellos son bastante divertidos y visitamos lugares muy bonitos e interesantes que sabemos que te van a gustar. Si todavía no ves el video, dale click ahora mismo porque hoy vamos a saludar a más de 35 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos un abrazo a Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.